Es una muestra de fotografías de Chacabuco, que la mayoría son fotos que han desaparecido, o lugares, digamos, desaparecidos. Esto fue una iniciativa de mi hijo Luca, porque yo nunca había hecho una exposición, y me dice, no, tenés que hacer porque tenés mucho material. Digo, bueno, lo empecé a buscar y armamos eso. ¿Aproximadamente cuántas fotos? Alrededor de 30, 29, 30, por ahí hay. Sí, tengo más material, pero el espacio es para esa cantidad. Sí, le recordamos a la gente que es en planta baja. Ah, sí, perfecto. Sí, sí, sí. Y la inauguración es ahora de sábado a 20, 30 horas. Sábado 19 a las 20, 30 horas. Bueno, la muestra se llama La Apertura a la Experiencia. Son obras realizadas en el 2014 y 2015. Bueno, es una selección, más que nada, la línea de trabajo hace dos años, más o menos, viene siendo la misma, pero la selección para esta muestra fue en base a que sean bastidores y se puedan colgar por el tema de las paredes de la galería. Igualmente, en la de color van a ver toda una composición con papeles, porque trabaja en formato muy pequeño y formato bastante grande, como los cuadros que están alrededor. ¿Las técnicas? Las técnicas, la mayoría es grafito y carbonilla sobre papel, también uso óleo pastel. Y, bueno, básicamente eso. Es un lenguaje mucho de texturas, grafismos. Nada, me interesa como que el espectador se sumerja en la obra, en la cual tiene un significado particular para mí, porque sí escribo cosas y hay mensajes y demás, con texturas, es como un lenguaje propio, si se quiere, con sus silencios, sus sectores de más información. Y, nada, está bueno ese intercambio que se hace entre el contenido que yo le doy a la obra y lo que el espectador agarra o interpreta de ella. ¿Sobre qué? ¿Sobre lienzo? Sí, son todas sobre lienzo, varias, son sobre lienzo crudo, porque son las del 2014 más que nada, porque me interesaba material, material, me interesaba trabajar con los materiales crudos, por eso es carbonilla, grafito, lienzo sin preparar. ¿Es tu primera muestra? ¿Muestra individual? Sí, es la primera. Acá en Chacabuco, sí. Ya había participado en otros eventos que eran Wemes Night, que se hacían a fin de año, pero eran colectivos. ¿Y la muestra de Rizzo es la primera esta? Es la primera muestra, sí, que realizo, sí. Si yo no lo tenía pensado, le vuelvo a repetir, pero mi hijo me lo pidió y digo, bueno, lo vamos a... Tengo mucho material porque siempre fui de conservar muchas cosas, entonces tengo un archivo muy extenso. Así que busqué y me pareció que de entrada podía hacer una muestra de estas cosas que estamos mostrándole a la gente, que prácticamente, vuelvo a decir, son lugares de Chacabuco que hay muchas cosas que ya no están. Algunas todavía sí, pero son todas fotos sacadas en muchos años atrás.